¿Te gustaría hacer del vídeo tu forma de vida? ¿Te gustaría formar parte de un equipo? ¿Te gustaría ser videomaker? Si te estás planteando dedicarte en cuerpo y alma a la creación de vídeos con estrategia y con objetivos, este vídeo te interesa porque te voy a hablar de lo que tienes que tener, lo que tienes que hacer para ser videomaker. Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Romera, soy profesional del videomarketing desde hace ya casi 10 años y en este vídeo, voy a intentar que sea breve, te voy a hablar de qué es un videomaker y cómo puedes llegar a serlo. En otro vídeo de este canal o de cualquiera de mis redes seguramente te lo explique con muchísimo más detalle sobre qué es un videomaker. Pero en este, concretamente, me voy a centrar en los pasos que tienes que seguir para conseguir trabajar, para conseguir hacer del vídeo tu profesión, para conseguir formar parte de un equipo defendiendo esa herramienta tan poderosa que es el videomarketing. Entonces, pongámonos en situación, ¿qué es un videomaker? El videomaker no deja de ser el responsable de toda la creación de vídeos dentro de un equipo, dentro de una empresa, para conseguir esos objetivos a través de una estrategia ya diseñada. Eso te lo explico en otro vídeo con mucho más detalle para que podamos entenderlo, para que podamos profundizar. Pero hoy quiero hablar de qué significa ser videomaker, de qué tienes que hacer para conseguir llegar a ese objetivo. Lo primero de todo, y esto es algo que siempre quiero dejar muy claro, y esto es algo que realmente a mí me preocupa, porque en los últimos años hemos visto cómo han salido muchos neo-oficios, cómo se ha renombrado de una manera así como muy moderna, muy guay, oficios que ya existían. Y entonces hemos visto cómo han aparecido en el mercado, pues, tráficos, copywriters, project managers digitales, closers de venta, controllers financieros, no sé, han aparecido muchas figuras, todas ellas muy útiles, todas ellas necesarias. Pero hay una, en cuanto a la profesión, al neo-oficio de videomaker, que yo quiero dejar claro, esto no es para todo el mundo. Así de claro, no es para todo el mundo. Es posible que si estás viendo este vídeo, no sea para ti la profesión de videomaker. La profesión de videomaker siempre ha estado ahí, siempre ha habido hacedores de vídeo, y siempre lo sabrá, eso está claro. El vídeo nunca va a desaparecer, las redes sociales evolucionan, la creación de vídeo se democratiza, pero siempre, siempre, siempre va a haber una demanda de vídeo y una demanda de vídeo con estrategia, una demanda de vídeo profesional, pero no en cuanto a la calidad, sino en cuanto al contenido, ¿vale? Cuidado con eso. Entonces, lo que yo quiero que sepas es que tú puedes ser videomaker, yo te voy a recomendar, mejor dicho, que seas videomaker, si realmente te motiva el vídeo, si realmente hacer vídeos es algo que te emocione, es algo que siempre estás, aunque no hayas hecho ningún vídeo nunca, pero siempre estás analizando, reconoces patrones en algunos tipos de vídeos que se repiten, te preguntas cómo se ha hecho tal o cual cosa dentro de un vídeo, no te hablo de hacer cine, no te hablo de hacer televisión, no te hablo de producción de televisión, te hablo de esos vídeos que están por todos sitios, de esos vídeos que no paramos de ver, y de esos vídeos que realmente cualquiera puede hacer. ¿Qué hay detrás de esos vídeos? ¿Cómo los hacen? ¿Por qué ha dicho eso? ¿Por qué ha dicho...? Ese tipo de inquietudes son las que definen un videomaker. Un videomaker quiere saber manejar una cámara, quiere sacar un buen plano, sabe respetar el eje, sabe hacer una buena narrativa, pero sobre todo tiene esa inquietud, ese bicho ya te ha picado, el del vídeo, ¿de acuerdo? Si este es tu caso, es posible que tú puedas ser un buen videomaker, o que simplemente puedas valorarlo como alternativa para dedicarte a ello, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo principal, lo fundamental que quiero que entiendas sobre cómo llegar a ser videomaker, que tienes que tener esa motivación, tienes que tener ese latido, esa palpitación sobre el vídeo y sobre cómo el vídeo puede funcionar. Esa creencia también en el vídeo. Y lo siguiente ya son pasos mucho más sencillos, ¿vale? Lo otro no es un paso, es algo que yo creo que se tiene o no se tiene, que se siente o no se siente. Y los siguientes pasos para ser videomaker, para mí son tres. Entonces, tres pasos los que vas a tener que seguir si quieres ser parte de un equipo, si quieres formar parte de estos nuevos negocios que están saliendo, defendiéndolo a través del vídeo. Lo primero y lo más importante es entender cómo funcionan los negocios. Ese es el primer paso, entender cómo funcionan los negocios. Entender cómo funcionan los negocios digitales y los negocios tradicionales o los negocios offline, reales, todos son reales, pero bueno, para que nos entendamos. Estos negocios, tanto los digitales como los offline, viven de unos clientes, viven de unos servicios, los ofrecen de una forma y tienes que entender cómo funcionan estos negocios. Esto se tiene que entender a través de los embudos de venta, a través de la promoción, a través de la visibilidad, a través de los lanzamientos, de los webinars, de los eventos, a través de la visibilidad para un negocio local, a través de conseguir más ventas para un e-commerce. Tienes que entender cómo funcionan los negocios, no todos, pero por lo menos aquellos en los que te vas a hacer fuerte. Ese sería el primer paso. Dentro de ese paso de entender cómo funcionan los negocios del siglo XXI, tienes que entender también cuáles son las herramientas, más que entender, comprender, manejar las herramientas para trabajar en remoto, porque la situación es la que es y trabajamos todos en remoto. Yo tengo un equipo de siete personas ahora mismo y nunca nos reunimos físicamente en el mismo sitio. Ahora ya ni siquiera podríamos, pero tienes que entender cómo puedes hacer, cuáles son las distintas profesiones, las distintas figuras que van a formar parte de un equipo multidisciplinar, cuál es el papel que jugarías tú en ese equipo y cómo te vas a comunicar con todos ellos de una manera optimizada para rentabilizar tanto tu tiempo como el del propio equipo, como el de la propia empresa. Ese sería el primer paso. Sin duda, algo muy, muy importante para saber qué lugar ocupas tú y cómo vas a ayudar aportando con vídeo. El segundo paso de estos tres para ser videomaker es hacer buenos vídeos. ¡Ah, sorpresa! Hacer buenos vídeos para perseguir ese objetivo a través de esa estrategia de la que te hablaba antes. Y ahora quiero matizar lo mismo que llevo años y años matizando. Hacer buenos vídeos no significa hacer vídeos profesionales, no significa tener un dron, no significa tener una Steadicam, no significa tener cuatro cámaras en 4K, no significa tener un equipo de cinco personas. Evidentemente, un dron, un estabilizador, un equipo de cinco personas es maravilloso y es fantástico para hacer vídeos increíbles, memorables y épicos. Pero no es imprescindible. No es imprescindible. ¿De acuerdo? Y con esto no estoy diciendo no. Cualquiera puede ser videomaker con un teléfono. Se pueden hacer vídeos muy buenos para un cliente con un teléfono. ¿De acuerdo? Pero no estoy defendiendo ni un extremo ni el otro. Lo que estoy defendiendo es que lo que hace que un vídeo funcione es la estrategia, los guiones y el planteamiento del propio vídeo. Y lanzarlo en el momento justo. El ejemplo que pongo yo siempre es que el primer webinar con el que yo gané dinero más de 10.000 euros de esto ya hace unos cuantos años en un webinar fue con un webinar que hice con la webcam de mi portátil sin ningún tipo de iluminación, me falló la diapositiva entonces lo hice a pelo directamente velando y vendí perfectamente. ¿Por qué? Porque había sido respaldado por una estrategia concreta. Entonces eso es lo que quiero que entiendas. Hacer buenos vídeos significa saber lo que tienes que hacer, saber qué objetivo tienes que perseguir y luego ya nos ponemos con toda la parte técnica saber localizar, saber comunicarse con el cliente saber elaborar un buen guión que los guiones ya están escritos que no necesitas tampoco ser aquí una mente súper creativa necesitas saber qué guión se aplica en cada caso. Pero también tienes que saber pues algo sobre evidentemente la parte técnica de la cámara o del dispositivo que vayas a usar tienes que saber editar tienes que tener recursos para editar cuando no hay nada que editar tienes que saber sacar música de donde no hay música tienes que saber crear tienes que saber crear y querer crear esa es la cuestión. Hacer buenos vídeos no es tener una cámara de 5.000 euros no es tener un plato propio no, hacer buenos vídeos es hacer vídeos que funcionen y para eso está la estrategia y nada más. Y bueno, vamos con el tercer paso o el tercer punto para ser videomaker si quieres ser videomaker tienes que haber recorrido los otros dos pasos que es entender y conocer y comprender cómo funcionan los negocios actuales tanto digitales como offline tienes que, en este segundo paso saber hacer buenos vídeos añadiría una cosa a lo de antes que en cuanto a la edición de vídeo editar vídeos es muy sencillo y la única el único consejo que te puedo dar es que tengas horas de vuelo que edites mucho que edites, que edites que edites con el teléfono con el dispositivo que quieras con el iPad con la computadora me da igual el caso es que edites que edites mucho porque eso es lo que te va a dar esa capacidad de versatilidad a la hora de crear cualquier pieza en base a cualquier contenido ¿vale? y ese sería el segundo punto saber hacer buenos vídeos respaldados por una estrategia persiguiendo un objetivo y ya está y el último punto es ser una empresa ser un negocio ser un profesional del vídeo porque lo que no quiero yo es que si hablamos de formarse como videomaker lo que no quiero es gente que sepa hacer vídeos pero no se devuelque totalmente porque yo yo contrato videomakers yo tengo videomakers en mi equipo y contrato más videomakers y me piden constantemente videomakers para lanzamientos campañas de tráfico para webinars para un montón de cosas entonces lo que yo no puedo hacer es nunca recomendar a alguien que no se comporte como empresa que no se comporte como marca entonces tú tienes que entender que si vas a ofrecer servicios como videomaker tú tienes que comportarte como un videomaker profesional qué es lo que vas a ser y eso implica saber trabajar con los clientes implica saber hacer ofertas implica saber venderte para conseguir clientes y sobre todo implica tener muy bien definido qué es lo que haces y para quién me podría meter con el tema de definir los estatutos de la empresa definir la línea de marca todo eso sería genial pero lo más importante es que entiendas a quién quieres ayudar y de qué forma lo vas a ayudar puedes centrarte solamente en hacer lanzamientos de cuatro vídeos puedes centrarte en hacer solamente spots para negocios locales puedes centrarte en hacer webinars para clientes de todo el mundo puedes hacer nuggets de videomarketing un videomaker puede hacer cualquier cosa que esté relacionada con el vídeo enfocada a ese objetivo del negocio que quiere ayudar defínelo no hace falta que hagas todo no hace falta que hagas milagros y que le digas a todo el mundo que sí no puede ser el videomaker de los webinars el videomaker de los lanzamientos el videomaker de los negocios offline pero define bien eso y define a quién vas a ayudar de qué forma y por supuesto cuánto le vas a cobrar y de qué forma le vas a entregar ese trabajo y por supuesto estar dado de alta de autónomo y poder hacer factura y este tipo de cosas que dan tranquilidad a los que te contratan en el momento en que tú haces todo eso tú ya estás definido como marca porque si tú conoces cómo funcionan los negocios puedes hacer buenos vídeos y sabes hacer buenos vídeos y además eres una empresa eres un profesional tú ya lo tienes todo para ser videomaker lo único que te falta es mezclarlo todo combinarlo bien y potenciar tu marca para empezar a conseguir esos clientes y poco a poco ir rodando esa haciendo rodar esa rueda que te va a ir dando cada vez más y más clientes así es como uno se convierte en un videomaker yo llevo muchos años en esto muchos años de verdad yo he pasado por hacer vídeos para mí sí, primero hacía vídeos para los demás empresas luego empecé a hacer vídeos para mí luego empecé a contratar empresas para que me hiciesen vídeos a mí y luego empecé a contratar empresas para hacer vídeos para los demás y al final tuve mi propio equipo y hago vídeos para mí y hago vídeos para mí y hago vídeos para los demás siempre hay demanda de videomakers siempre y lo que yo quiero decirte con esto es que si te pica el gusanillo del vídeo el videomaker es la profesión que realmente te puede ayudar a hacerlo tu forma de vida y ahora simplemente quiero preguntarte una cosa y creo que me dejes un comentario ¿a ti te interesaría una formación para aprender todo esto que te estoy diciendo? que te lo he dicho tres pasos por decirte sota caballo rey pero hay muchísimo más que aprender y no quiero que me digas es que soy muy mayor es que yo no puedo aprender esto es que no se me da bien la tecnología olvídate de todas de todas esas cosas ¿vale? simplemente quiero que me digas ¿te parece interesante la profesión de videomaker? ¿te parecería atractiva una formación para entender cómo funciona la profesión de videomaker y cómo puedes hacerla tu profesión? déjame un comentario por favor me encantará leer tu opinión leer tus impresiones y también yo pues sacar algo de información al respecto ¿vale? pues nada soy Pepe Romera tú no y estoy encantado de ello chao la profesión de videomaker la profesión de videomaker y la profesión de videomaker